Muy bien, aquí estamos con el señor Enrique Peña Nieto, es el candidato del PIR a la Presidencia de la República, nos da mucho gusto saludarlo y agradecerle que nos dé esta oportunidad de platicar luego de lo que ha sido, pues prácticamente ya la última visita a Tamaulipas dentro de esta campaña. De lo más destacable, el señor, primeramente, buenas tardes y gracias por esta oportunidad. Al contrario, Jorge, muchas gracias por esta gran oportunidad, después de haber tenido este evento con esta representación de los tamaulipecos aquí en Ciudad Tampico, y bueno, pues ha sido realmente, pues me voy muy cargado de energía, de todo este ánimo que me ha contagiado, lo que sin duda proyecta lo que quieren la gran mayoría de los mexicanos, un cambio. El licenciado, se han hecho compromisos importantes hoy con los tamaulipecos, ¿qué destacaría de estos compromisos? Yo destacaría primero que lo que vengo impulsando y lo que vengo comprometiendo tiene por propósito que las familias mexicanas vivan con calidad de vida, que el ingreso les alcance para más, que el ingreso sea mayor, que podamos realmente frenar el alza a los precios de los productos alimentarios más importantes de la canasta alimentaria de los mexicanos, que podamos reducir la tarifa eléctrica, que es un compromiso que he hecho, el que demos, por ejemplo, a las madres jefas de familia un seguro de vida para que tengan la certeza de que sus hijos tendrán asegurado un ingreso en caso de faltar, la pensión para el retiro a los adultos mayores, las becas de transporte para los jóvenes que estudian y que a veces tienen que recorrer largas distancias, me he comprometido, además de la beca escolar, la beca de transporte. He dejado muy en claro que el programa de oportunidades que fue creado en los gobiernos peristas se va a ampliar y que va a crecer este programa para que llegue a más mexicanos que lamentablemente enfrentan condiciones de pobreza. Son algunas, bueno, no puedo dejar de mencionar el apoyo a la vivienda digna, que me he comprometido a impulsar un nuevo programa de apoyo a la vivienda. Dentro de estos compromisos me llamó mi atención la frase que los mexicanos ganen más. Que los mexicanos ganen más y que les alcance para más, porque sin duda si logramos que México recupere la ruta para crecer económicamente y generar más empleos, la mayor oferta de empleos nos va a permitir que el ingreso sea mayor, nos va a permitir que realmente el sueldo alcance para más. Por ejemplo, déjame decirte que en buena medida hoy el ingreso te rinde poco, porque la canasta de los productos alimentarios se ha encarecido porque tenemos que importarlos, tenemos que traer varios de los alimentos que consumen los mexicanos de fuera. Lo que tenemos que lograr es producir aquí en México, tenemos que producir más. Y me he venido comprometiendo con los agropecuarios, con las unidades, las uniones ganaderas y con los que tienen obviamente la producción social de la tierra, pues para que realmente generemos más alimentos, tenemos que asegurar realmente la producción de lo que el pueblo de México consume y dejar de traerlo de fuera. Porque eso solamente está encareciendo el costo de los productos alimentarios y lamentablemente cada vez menos mexicanos pueden acceder a los productos alimentarios. Todos estos propósitos, mejorar los ingresos, mejorar la calidad de vida, volver a ser el país cuerno, la abundancia que fuimos, eso va a requerir muchísimo trabajo, cambios de leyes, combatir corrupción, muchísimo trabajo, ¿no? Mira, me he comprometido a hacer el ejercicio de una presidencia democrática, que reconozca justamente lo que hemos logrado entre varios, por varias generaciones, ser un país democrático. Y ser democrático impone al presidente de la República, primero, ser respetuoso de las leyes, de sus instituciones, el reconocer que somos un país plural, diverso, de distintos pensamientos, y que debe hacer un gobierno para todos los mexicanos, que sepa escuchar, que sepa reconocer las diferencias de opinión que hay, pero que justamente al escuchar pueda enriquecer la visión y la forma en la que hay que servir a México. Somos un gran país, somos una gran nación, por nuestra gente, por la riqueza natural que tenemos, y creo que no hemos aprovechado suficientemente. Hoy el balance que tenemos es que, lamentablemente, somos un país que vive en inseguridad, en una escalada de violencia, un país que es cada vez más pobre, donde solamente en los últimos cuatro años se han sumado 12 millones de mexicanos más a la pobreza, un país que pareciera estuviera paralizado y que no tiene la dinámica económica que genere los empleos que la población demanda, y que eso ha llevado a que muchos jóvenes terminen por restar en la actividad delincuencial a no tener otras oportunidades. El licenciado dijo usted en su discurso hace unos minutos, no más homicidios y secuestros, no más extorsiones. Es un compromiso fuerte. El compromiso es focalizar el esfuerzo de la seguridad para realmente reducir homicidios, secuestros y extorsiones. Son los tres delitos que en los últimos años en el país se han incrementado, algunos al doble y otros tres veces más. Tampico, por ejemplo, es una de las ciudades más afectadas por el secuestro. Yo señalo que el objetivo que debemos tener de manera clara y puntual es reducir la violencia, y reducir la violencia pasa por lograr mayor eficacia en el combate al homicidio, al secuestro y a la extorsión, que son los que generan esta violencia. Yo he señalado que vamos a ajustar la estrategia que se ha seguido, mantener lo que sirve, mantener lo que sin duda ha significado profesionalización de nuestras policías, tener instituciones del orden civil con policías mejor preparados, pero que no hemos llegado todavía al objetivo que debe tenerse, y cambiar lo que nos está sirviendo. Yo espero que, y ese es mi compromiso, que en la estrategia que sigamos en materia de seguridad, realmente en el muy corto plazo permita a los mexicanos disfrutar de mejores condiciones de seguridad ahí donde ellos viven. Y hoy, Tamaulipas sin duda se ha convertido en una entidad emblemática por las condiciones de inseguridad que vive el país. Es emblemático lo que pasa en Tamaulipas. Espero que así de emblemático resulte el éxito que tengan las políticas que sigamos en materia de seguridad, la estrategia que siga para devolverle nuevamente paz y seguridad a los tamaulipecos y a todos los mexicanos. En el asunto de los compromisos, en mi caso yo vivo en frontera, particularmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Es la aduana terrestre más importante de México, de Latinoamérica. De hecho, en Nuevo Laredo se generan miles de millones de pesos al año en IVA, en diferentes tipos de impuestos. ¿Qué compromisos hay de Enrique Peña Nieto para Nuevo Laredo en particular y la frontera norte? Me propongo tener en toda la frontera norte del país una estrategia que nos permita tener fronteras seguras, que garanticen el libre paso de la población, la que cruza la frontera, que lo pueda hacer en condiciones seguras. Y también en este tráfico que hay de productos y del comercio, que debe hacer a través de fronteras seguras, más ágiles y más rápidas. Tenemos que lograr un flujo de productos mucho más rápido a través de fronteras seguras. Que eso también debe llevarnos a tener una relación bilateral con los Estados Unidos mucho más efectiva y de mayor colaboración. Y que realmente nos ocupemos, ambos gobiernos de ambos países, en tener fronteras seguras. Tamaulipas, sin duda, Tamaulipas tiene, pues en todo lo que es la frontera norte, el mayor número de cruces con los Estados Unidos. Y es aquí donde vamos a empezar justamente esta política de lograr eficacia, seguridad, rapidez y agilidad en las fronteras del norte del país. Dijo usted con los ganaderos, no lo dijo en esas palabras, pero dijo México tiene una imagen en el exterior y una en el interior. Yo lo entendí como que México es candida en la calle de oscuridad de su casa. ¿A qué se refería, Alencio? Pues a ver, yo más bien señalo que para tener una proyección mejor hacia afuera en el contexto internacional, para recuperar el liderazgo político y moral que tuvimos como país en América Latina y en el contexto internacional en general, México debe tener éxito al interior. Si recuperamos el crecimiento económico, las oportunidades para los mexicanos, el combate eficaz a la pobreza, el México seguro que queremos ser, seguramente nuevamente tendremos ese liderazgo que alguna vez diera orgullo a los mexicanos, el ser una voz escuchada y con liderazgo en el contexto internacional. Hoy ese lugar lo ocupa Brasil, lo ocupa Colombia, lo ocupa Chile, que son referentes en el combate a la pobreza, en el combate a la inseguridad. México perdió esta condición precisamente porque no fuimos capaces de construir mejores escenarios en nuestro interior. En la medida que avancemos internamente, y esto tenemos que hacerlo de manera acelerada, estoy convencido de que tenemos al exterior un mejor rostro y una mejor proyección hacia el mundo. Quedan 25 días para el 1 de julio. Y como unos 23 días de campaña. Exactamente. Van a ser cruciales esos 20 días de campaña, da la posición que tiene ahorita en las preferencias, ¿no? Pues mira, yo creo que va a arreciar la efervescencia política, es válido que haya grupos que se manifiesten a favor y otros quizá en contra. Yo lo único a lo que apelo y a lo que convoco a la sociedad en general es que en este marco de libertades políticas y en esta competencia democrática, quienes tengamos interés en expresarnos, lo hagamos con respeto a las otras voces que eventualmente tengan diferencia con la nuestra. Creo que México lo que menos debe tener es mayor violencia. Y no solo la que ya de por sí deriva de la actuación del crimen organizado, sino que la política tampoco debe dar espacio y lugar a que haya mayor violencia. Quienes competimos debemos hacerlo con respeto a los adversarios, que yo he señalado con toda claridad. Los enemigos para tu servidor no están en los otros partidos políticos. Los enemigos para tu servidor son los que México tiene, que es la inseguridad, que es la violencia, que es la pobreza, la falta de empleos. Esos son los enemigos para los que tenemos que ocuparnos. De esta suerte que espero que este cierre de aquí a la elección, pues no genere o no se genere mayor encono, mayor violencia, y se siembren odios a partir de la competencia democrática. Hagámoslo en respeto a las voces que difieren de lo que yo vengo postulando y pido a esas voces que también respeten la posición y la propuesta que vengo haciendo y que hay muchos mexicanos que respaldan y que apoyan. Senado, ¿por qué votar por el rey que Peña Nieto el primero de julio? Porque es una propuesta de cambio al rumbo que lleva México, que es una propuesta que quiere ejercer y que quiere ejercer una presidencia con respecto a las diversas expresiones de ideológicas, políticas y de pensamiento que hay en la sociedad mexicana, que es una propuesta que quiere demostrar eficacia en la gestión de gobierno. Ahí están quienes ya intentaron y que le fallaron a México, donde el balance que hoy se tiene no es positivo. Y la otra opción, que no está acorde a las necesidades que hoy tiene México, que no propone soluciones innovadoras y que estén acorde a los nuevos tiempos que el mundo está viviendo y que además se opone a las reformas estructurales que México debe de tener. La nuestra es una opción de cambio, con rumbo, con estabilidad, con respeto a la legalidad y que sin duda dé certidumbre de que los mexicanos tendrán un mejor futuro. Y finalmente, iniciado su mensaje a los tamaulipecos que nos escuchan. Primero agradecer la hospitalidad que me han dispensado, que me han permitido en esta visita que hago el día de hoy a Tampico. Muchas gracias por las muestras de solidaridad y de apoyo que tuve en este encuentro. Aquí dejo mi compromiso para que las familias vivan con mayor calidad de vida, para que los tamaulipecos recuperen la paz, la libertad y las condiciones de seguridad que les permitan nuevamente hacerse camino de manera más exitosa en lo que cada tamaulipeco, como lo queremos para cada mexicano, quieran y deban de tener. Y pedirles su voto de confianza en favor de este proyecto de cambio, con rumbo, con estabilidad, para que las familias mexicanas vivan con mayor calidad de vida. Gracias a ti, gracias a tu auditorio y gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Vamos a construir la victoria que espero que la victoria de mi partido, el primero de julio, también signifique la victoria para todos los mexicanos. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Muchas gracias.